Voy pa' Júpiter ¿Quién iba a saber? Que sigo pensando en aquella mujer Aprende saber de que sabe bien rico Siempre ando tranquilo y no me complico Son líneas de rap más puras que el perico Buscando maneras pa' hacerme bien rico Tan más secos que el desierto No tiene nada de cierto La llevo en mis pensamientos Estoy viviéndome el momento Wow Ven y Siéntelo Que viene a volar en esa galaxia Ya mata tus ojos Wow Ven y Siéntelo Siéntelo Que viene a volar en esa galaxia Ya mata tus ojos Unión, planetas, alfas y betas Su fama es fugaz Como los cometas Pa' que me cometas tu mierda La neta Pa' darte este viaje No ocupas receta Estoy escupiéndoles fuego Pocos sentimientos Y un poco de ego No tengas miedo Vámonos yendo Que yo me muero sonriendo Cuántos problemas se llevo el viento Y cuántos problemas me atrajo Por eso al espejo Yo ya no miento Una vida cabrona y yo no me rasgo Cuántos amigos se hacen enemigos Y solo quedaron mis homies Cuántos juraron que nunca cambiaron Pero los controla su mori Wow Ready Siéntelo Wow Que viene a volar en esa galaxia Ya mata tus ojos Wow Fue bajo Peter ¿Quién iba a saber Que sigo pensando en aquella mujer? Aquella mujer ¿Quién iba a saber